La construcción de los desagües cloacales en los barrios de Rosario que carecen de este servicio representa una reparación histórica, un avance que empieza a concretarse pero sujeto a múltiples cuestionamientos. Comenzamos con el primer informe de la semana. Casi la mitad de la población de Rosario no cuenta con desagües cloacales. Las cloacas son la infraestructura básica que posibilita la realización de otras obras como el pavimento y los desagües pluviales. La falta de estos avances tiene un impacto decisivo en el crecimiento y desarrollo de los barrios afectados como en sus poblaciones. Rosario tiene el 40% de su población sin cloacas en la actualidad. La mayoría de los barrios que faltan son los barrios que pertenecen al Radio 4 y Radio 3, que son los barrios de menor capacidad contributiva y hay un sector de Fisherton que pertenece al Radio 5 que tampoco tuvo todavía acceso a la obra de cloaca. En total son 56 barrios los que no poseen drenajes cloacales en la ciudad. Se trata de más de 9.000 cuadras donde la calidad de vida de los vecinos se ve seriamente afectada con un enorme riesgo sanitario. A 15 minutos del centro, en Barrio La Guardia, a la falta de cloacas se suman otros problemas. Por la cloaca, uno que nos limpia la zanja, cuando se tapa la alcantarilla nos llenamos todo de agua, acá y allá. Y sale un olor a podrido y cuando llueve la zanja está todo podrido el barrio. Hay días que se tapa, mi casa se inunda, se tapa la zanja. Cuando llueve mucho estamos abajo de agua. Que hay muchos niños viviendo en esos lugares que no pueden vivir con el olor nauseabundo que emana de esas zanjas. La verdad que desde el punto de vista del saneamiento ambiental es muy grave, porque no solamente faltan las cloacas en un 42% de la población, sino que tampoco existen tratamientos, plantas de tratamiento de fluentes cloacales, ya que se tira a todos los fluentes cloacales de más de un millón de personas sin ningún tipo de tratamiento a Río Paraná. El programa solidario e integrador de desagües cloacales, que fue aprobado en 2009, apunta a la inclusión de los sectores más vulnerables y contempla la construcción de plantas de tratamiento de fluentes, dos objetivos sobre los que aún no se ha avanzado en profundidad. El financiamiento de las obras cloacales en Rosario instala un debate en todo el arco político. Las voces contrarias apuntan a que la municipalidad no debe hacerse cargo de una obra que le corresponde a la provincia. Segunda parte del informe. La sanción de la ordenanza municipal que da lugar al programa solidario e integrador de desagües cloacales, fija otros lineamientos respecto de la ley provincial 11.220, que establece montos distintos y otros mecanismos de pago para los vecinos beneficiados por una obra de cloacas. Dos barrios, que son los dos primeros barrios que se comenzaron a hacer cloacas, que fue el barrio Bellavista Oeste y Ascuena Gasur, que cuando se hizo no existía la ordenanza. Lo único que existía, imperaba la ley 11.220, en el cual le tienen que cobrar un cargo que es mucho menor que lo que estipula la ordenanza. Entonces, la municipalidad de Rosario, que por la ordenanza tenía que poner 40 millones de pesos a valores de diciembre del 2009 en el 2010, y tenía que poner 40 millones en lo que va del 2011, ¿no es cierto?, para el año 2011 siempre 40 millones a valores de diciembre del 2009, nos puso un peso, cero peso. La cloaca debe ser una obra hecha por la provincia de Santa Fe, así está establecido por ley. Nos hacemos cargo de la salud. Bueno, bienvenido sea. Ahora nos vamos a hacer cargo de las cloacas, pero en definitiva, con el erario municipal, dos veces se hace cargo el vecino, a través del pago de impuestos y que el municipio invierte en cloacas, y a través del dinero que ahora le piden al vecino, le están pidiendo al vecino que ponga el 50% de lo que vale la obra. ¿Y el Estado qué hace? Según la ordenanza 8539, los montos estipulados para abonar en concepto de contribución por mejoras, se determinan con los siguientes porcentajes sobre el total de la obra. Los vecinos del Radio 1 aportan el 70%, el Radio 2 60%, Radio 3 50%, Radio 4 35% y Radio 5 70%. ¿De qué solidaridad puede hablar la municipalidad, que le están sacando el dinero a los vecinos de los barrios más pobres para pagar? Porque ya que la municipalidad no paga nada, no puso nada. El costo de la obra, el vecino paga entre un 30 y un 50% según el barrio en el cual está. Y eso es solidario porque genera una masa de fondos que permite cubrir a aquellos que no lo tienen. La futura intendenta de Rosario, Mónica Fein, afirmó que en el plazo de cuatro años, todos los barrios de la ciudad contarán con desagües cloacales. Van a seguir endeudando a la municipalidad. O sea, fíjese, le van a seguir robando a los vecinos. Me hago cargo de lo que digo. Van a hacer las cloacas con la plata que le da el Banco Mundial. A ustedes le cobran, nosotros los vecinos, yo tampoco tengo cloacas. Nos cobran a los vecinos, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto? Otras intendencias tendrán que pagar. Lo cual aumenta el nivel de endeudamiento de la municipalidad y ellos, como tienen las finanzas totalmente quebradas, se evitan de poner un solo peso genuino proveniente de la recaudación de la municipalidad. Lo que no se hizo en 20 años, mágicamente no puede hacerse si no se obtienen los fondos. Los fondos son solidarios de provincia, de municipios, de los vecinos. Y el financiamiento internacional lo que hace es adelantar fondos para que la máquina se mueva más rápido y antes, en el tiempo, más vecinos puedan tenerlo. Ahora se está por votar también en la Cámara de Diputados un proyecto para que todos los rosarinos hagamos un aporte para que se terminen las obras de cloacas. Bueno, yo eso lo veo bien, porque eso sí es solidario, somos todos. Pero hoy, como está planteada la ordenanza, habla de un programa solidario, pero en realidad la solidaridad va a estar entre los que hoy actualmente están sin obra. Yo vivo en el centro, no puedo ser solidaria porque yo ya tengo la cloaca. Estamos pidiendo solidaridad entre los vecinos que tienen la menor capacidad contributiva y me parece que es injusto. Llevar obras de infraestructura a quienes no tienen es construir una sociedad más igualitaria. No obstante, es necesario atender a las necesidades y posibilidades de cada vecino para que la inclusión social no quede postergada.